El Ayuntamiento de Almería continúa trabajando por la gente que lo está pasando peor durante esta pandemia. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha recordado que se han presentado más de mil empresas para recibir la inyección de un millón de euros que se repartirá entre las pymes que se hayan visto afectadas por el cierre de sus comercios durante la pandemia. De ellas, 750 han cumplido con los requisitos. Por eso, la Junta de Gobierno Local ha hecho ha aprobado el primer plazo de entrega a un total de 274 autónomos que recibirán un importe económico que les ayudará en esta crisis. Acabamos de aprobar el primero de los tres plazos de entrega de fondos que van a producirse. En concreto, 278 empresas autónomos almerienses que van a repartir, que van a recibir una cantidad cercana a los 250.000 euros. Todos ellos, además de la transferencia bancaria correspondiente, recibirán una comunicación del Ayuntamiento y también una copia de la resolución oficial por la que se le hace entrega de esta ayuda. El alcalde sabe que estas subvenciones no solventarán sus problemas, pero al menos contribuirán a paliarlos. Además, ha lanzado un mensaje para que la población se implique y compre en los comercios locales. Invitando al conjunto de la sociedad almeriense a que se sume a ese paso colectivo, porque todos podemos ayudar a reactivar la economía local si seguimos comprando, si seguimos consumiendo, si seguimos gastando en nuestra ciudad, si seguimos aportando a la economía almeriense. El Ayuntamiento ha destacado que el presupuesto del consistorio se modificará las veces que sean necesarias para ayudar a quienes más lo necesiten.